Cuando si no es ahora, yo pregunto loquero, cuando es cuando se paran los ojos y se quedan abiertos, inmensamente abiertos, sin que puedan cerrarlos ni la llama ni el viento. Cuando es cuando se cambian las funciones del alma y los resortes del cuerpo, y en vez de llanto no hay más que risa y baba en nuestro gesto. Si no es ahora, ahora que la justicia vale menos, mucho menos que el orín de los perros, si no es ahora, ahora que la justicia tiene menos, infinitamente menos categoría que el estiércol, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo se pierde el juicio? Respondedme, loqueros, cuando se quiebra y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cerebro. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto, y ni en España hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo. ¡Qué bien marcha el reloj! ¡Qué bien marcha el cerebro! Este reloj, este cerebro, tic-tac, 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 es un reloj perfecto, perfecto, perfecto. ¡Qué bien marcha el cerebro! ¡Qué bien marcha el cerebro!